En la actualidad la práctica más extendida para evitar el crecimiento de hongos en los quesos es la aplicación de natamicina o piramicina, un antifúngico de uso común en la industria quesera y de un recubrimiento plástico a base de acetato de polivinilo, derivado del petróleo. Investigadoras de la Universitat Politécnica de València han desarrollado una alternativa natural. Se trata de unos recubrimientos totalmente comestibles y que tienen además capacidad antimicrobiana, permitiendo alargar la vida útil de los quesos. Los films incorporan como antimicrobianos aceites esenciales de orégano y romero y quitosano, un subproducto procedente del caparazón de los crustáceos. Los resultados mostraron que nuestros recubrimientos con aceites esenciales tenían una actividad antimicrobiana similar al uso de natamicina. Además también redujeron la pérdida de agua de los quesos durante el periodo del estudio, en condiciones de la cámara de maduración. El problema de los aceites esenciales es que pueden transmitir sabor a los alimentos. Sin embargo, los quesos con este tipo de recubrimiento han pasado una evolución sensorial en un panel de catadores con excelentes resultados. El panel otorgó la mayor puntuación a los quesos que están recubiertos con los aceites esenciales, en los atributos de sabor y aroma. El resto de los atributos evaluados, que fueron textura y apariencia, no se encontraron diferencias con los no recubiertos. El proyecto de investigación se ha desarrollado en la quesería de la Universitat Politècnica de València, nacida hace cinco años como complemento al trabajo desarrollado desde el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, sobre producción de cabras y ovejas lecheras. En ella se realizan actividades de docencia e investigación y sirve de apoyo a la Asociación de Queseros de la Comunitat Valenciana. Lo que sí que insistimos y quisimos que se hicieran sobre quesos valencianos, porque, como ya he comentado, nuestra actividad principal es fomentar estos quesos que se producen en la Comunidad Valenciana. Entonces, un poco, pues decidimos hacerlo sobre quesos de tronchón, que es un queso muy típico de aquí de la Comunidad Valenciana, y para que, un poco, este proyecto de investigación, si salía para adelante y tenía éxito, pues que siempre estuviera referido a un queso de la comunidad. El proyecto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar, en el que también han participado investigadores del Departamento de Ecosistemas Agroforestales, liderados por Pilar Santa Marina. Las conclusiones del trabajo se presentaron en la última edición del Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos y se publicarán próximamente en el International Journal of Food Studies.